Pero además, acá hay que explicarle bien a la gente que nosotros tenemos el mismo problema que tienen un montón de otras cadenas, que el intermediario gana mucha plata en el medio, y muchas veces el consumidor termina pagando un producto un precio justo, pero el productor no recibe un precio justo. Y acá el que gana plata son los intermediarios. El supermercado a mí me sigue pagando a 73, 75 pesos una docena de huevo en estuche y en caja de cartón, o sea que tengo dos envases ahí, y lo vende a 138, por ejemplo, en el programa de Precios Cuidados. ¿Y eso qué costo tiene en Real de Producción? Entre 85 y 90 pesos la docena. Entonces, gana fortuna el supermercado sin arriesgar nada, y nosotros perdemos fortuna arriesgándolo todo. Entonces, lo que le venimos diciendo hace un tiempo al gobierno es, señores, el precio si quieren y necesitan no subirlo espontáneamente, hay una manera de solucionarlo, que es que achiquen la rentabilidad de los intermediarios. ¿Cuál te parece que puede ser por parte de este gobierno, en este contexto, en un año electoral, que están tratando de cuidar la mesa de los argentinos, de aplicar de vuelta alguna política? Tres medidas tenés. Tres medidas. En primer lugar, la quita de baja del IVA a los alimentos esenciales. En muchos países del mundo, los alimentos esenciales no pagan IVA. En segundo lugar, lo que tienen que hacer es una recomposición de la rentabilidad en la cadena de comercialización. No puede ser que algunos ganen muchísimo y otros pierdan. Está mal distribuido. Y esto es real, pasa en otros sectores, que yo no los voy a mencionar, pero del sector pecuario, en muchos pasa, que los intermediarios ganan y los productores pierden. Y en tercer lugar, el gobierno está recibiendo una buena cantidad de dólares, tanto de maíz, por el maíz, como por la soja, por aumento de las retenciones. Debería armar un sistema, por lo menos, para poder paliar esta situación, para que nosotros podamos seguir abasteciendo el mercado interno y que pueda tener la gente el producto a un precio accesible. Pero si nosotros somos los que ponemos lomo y el Estado no pone lomo, y la verdad que es muy difícil seguir produciendo así. Muy difícil. Nosotros, todo el personal que fue de riesgo para la pandemia, desde marzo no está yendo a trabajar. Tuvimos que contratar nuevos empleados. Esos nuevos empleados le tuvimos que pagar un salario nuevo. Y además, al que no va a trabajar, sigue cobrando su salario. El Estado no nos ayudó en nada. El Estado no nos ayudó en nada.